Bueno, bueno, de regreso aquí en Hola TV. Claro que sí, está usted viendo Hola en vivo. ¿Cómo no estamos aquí ahora nuevamente? Ustedes la vieron la semana pasada. Está otra vez con nosotros Marcela Gómez. De la mano con Marcela para traernos esa información imprescindible, especialmente para los asilados que tenemos aquí en el país, que son bastantes. Entonces, hoy nos vamos a hablar de la profesión de comunicaciones, ¿no? Marcela, bienvenida al show, primero que nada. Gracias, Fernando. Gracias por estar, pues, por invitarme. Y sí, efectivamente, vamos a hablar sobre lo que es comunicación. OK. Y entonces, pues, para darle un poquito de familiarizar a la gente, pues, tú, entre otras cosas, te dedicas a ayudar, a asistir, pues, a la gente que viene asilada, a acreditarse y a valorar su educación en otros países aquí en los Estados Unidos, porque a veces vienes de otro país y, pues, tienes que, básicamente, casi volver a empezar con tus estudios para, pues, valorar tu bachillerato o cualquier carrera que estés practicando. En esta ocasión, vamos a hablar de la carrera de, pues, periodismo, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo la gente se puede destacar? Bueno, básicamente, para retomar un poquito, sí, yo trabajo para una organización sin ánimo de lucro que se llama Youth Co-op. Pero allí hacemos este pequeño segmento que hemos querido traer acá porque ayuda a muchas personas que están allá escuchándonos. Y hoy vamos a hablar de los periodistas, de los comunicadores sociales. Muchas personas vienen acá a ejercer la profesión de comunicación, pero no sabe si requiere o no licencia. En algunos países, en Latinoamérica, usted requiere de un carnet en donde usted necesita decir, yo soy periodista y tengo carnet de prensa o licencia de comunicación social. Bueno, pues, en los Estados Unidos, y esto es bien interesante, usted no necesita, pero le voy a decir por qué. Casualmente no necesita ni estudiar, eso hasta ofende. No, hasta ofende. Wow. Porque resulta que la primera enmienda de la Constitución norteamericana se da la libertad de comunicación. Ok. La libertad de palabra. Ok. La libertad de expresar y de reportar. Efectivamente. Pues, eso cobija a las personas que quieren trabajar bajo el mundo de la comunicación. Ok. Así que, aunque usted tiene talento y no estudió, y si consigue quien lo contrate, pues, usted tiene la libertad al menos legal de iniciar. Claro. A ver, si usted trabaja en este ambiente de comunicaciones y o quiere trabajar en el ambiente de comunicaciones, tal vez, no necesita a nivel de constitución o legal o de board tener una licencia. Sin embargo, definitivamente, los canales y los sitios de radio y eso muchas veces te piden la educación. Claro, claro. Sí, por experiencia, porque es experiencia. Eso no se puede tirar todo el mundo a la calle a reportar. Efectivamente. Ok. Pero es muy importante que usted sabe, pues, sus derechos. De alguna manera hay personas empíricas que tienen muchísimo talento. Yo recuerdo en Canal 23 había una reportera y ella era arquitecto. Ok. Nada que ver. Nada que ver. Pero era fantástica. Ok. Entonces, bueno, hay algunas excepciones, pero la ley les cobija por la primera enmienda que hace la libertad de expresión. Claro, claro. Ahora, en la parte técnica, pues, tampoco hay mucho problema. Ahora, la parte técnica, sí, definitivamente lo que te pide, como en toda parte, computadoras y todo, que estés al día. Ok. Y estés cambiando constantemente. Pero no existe ningún tipo de impedimento real. Ok. Además, a través de tu arte, tú puedes venir a los Estados Unidos y esto ya no se sale de asilados políticos y refugiados. Claro. A través de una visa de artista. Hmm. Y las personas pueden inclusive conseguir su residencia a través de una visa de artista. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué es una visa de artista? Bueno, es una visa donde usted apela a su arte y quiere venir a ejercer su carrera en los Estados Unidos a través de un grupo de baile, un artista, una novela, ese tipo de cosas. Un show, un concierto, algo, claro. Efectivamente. Y eso permite que la persona pueda emigrar a los Estados Unidos de una forma legal y con el tiempo, si se sabe servir las cosas a nivel de leyes de inmigración, la persona puede inclusive llegar a tener su residencia permanente en los Estados Unidos. Qué buena información esa. Y estoy entre medio, como que estoy de acuerdo en las diferentes agencias y organizaciones y compañías que pidan esa experiencia, que a veces la exijan, pues porque tienes que tener ciertos tipos de credenciales y uno va a la escuela por algo. No te creas que uno estudia comunicaciones y eso es todo. Hay un montón de detalles. Pero también en el otro lado, en la otra faceta, pues estoy de acuerdo porque a veces el talento está por dentro, ¿entiendes? A veces el talento viene adentro, tienes la carisma, tienes el carisma, tienes la personalidad, tienes lo que se necesita para hacerlo bien y destacarte. Así que quizás estudiaste bioingeniería, pero eres una persona excelente al frente de cámara y te lleva muy bien y es muy personal y lo haces perfectamente. Es que es controversial un poco, la verdad es que sí. Ahora, ¿qué tiene también de controversial? A veces hay personas que, bueno, tienen su show en el aire y todo lo demás y lo que hacen es que hablan cositas que realmente no son muy pulcras en el español o que no son muy buenas en el español. Y entonces ahí entra la regulación de las organizaciones que sí regulan las comunicaciones. El contenido, sí. El contenido. Entonces ahí es donde entran a tener el criterio, el criterio profesional de aquellos que trabajan en este ambiente y aquellos que lo quieren hacer defender. Claro, claro. O sea, de la calidad del contenido. Muy, muy bien que tocaste ese punto porque tiene que haber ciertas líneas que seguir, ¿me entiendes? No es ahí como que hable de lo que sea, tira lo que sea. No, esto lo está viendo miles y miles de personas, a veces hasta cientos de miles. Así que no es que cualquier cosa puedes tirarlo en la televisión. Tiene que haber ciertas regulaciones. Hay agencias que se dedican a eso, a qué puedes decir, cuándo puedes decirlo, cuándo estás cruzando la raya. Tú sabes, todos estos factores te los enseñan en la escuela. Pero de todas maneras, nuevamente, a veces la persona lo tiene por dentro y no hay quien se lo quita. Es que es como un poquito... Yo quería retomar una cosa importante y es que si usted es periodista o tiene alguna profesión que tenga que ver con el ambiente del arte, o al menos en el periodismo, pues usted necesita evaluar sus títulos. ¿Por qué? Traducir y evaluar estos títulos. En agencias como Joseph Silney o agencias como WES, WES es W-E-S, W-E-S, es una agencia nacional también acreditada y se encuentra en Nueva York. A veces estas agencias tienen ciertos criterios, algunas son más fuertes y te quitan créditos. Claro. Sin embargo, WES es conocida por menos fuerte. Y puede inclusive, si usted hizo, después de su bachelor's degree, después de su carrera de cinco años, usted hizo más años, probablemente WES le dé más crédito a eso. Se los miran y los consideran. Eso es excelente porque imagínate, después de todo ese trabajo, todo ese sudor, pues vale la pena que te lo acrediten. Para eso está aquí Marcela Gómez. Ella está con Youth Coop, una organización sin fines de lucro. Tienen su página web ycop.org. Así que para más información pueden ir para allá. Si no, aquí en producción lo tenemos. Usted también lo tenemos ahí, tenemos su atención. No se vaya, que todavía falta mucho más aquí en Hola en Vivo.